Música Como cada semana, es un gusto darle la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüí, ciudad de oportunidades, donde le contamos a Itagüí, Antioquia, a Colombia y al mundo, señor alcalde, todas las cosas buenas que suceden en nuestra ciudad. Luz, un saludo para usted, para todos los televidentes. Hoy estamos desde otra empresa, Orgullo Itagüiseño, se llama Algamar y está ubicada en la zona industrial de Naranjos. Y hoy tenemos muchas noticias también para contarle a los televidentes. Así es, alcalde José Fernando, pero antes de contarles de qué se trata esta empresa, qué produce y cuántos años lleva en nuestra ciudad, hablemos de los subsidios de mejoramiento de vivienda que venimos entregando en la alcaldía de Itagüí, que le han cambiado la vida a tantas familias de nuestra ciudad. Y es una alegría ver esa transformación de hogares, por eso queremos mostrarles dos historias de familias itagüiseñas. En esos días me había quedado yo sin adónde vivir. Esta propiedad la compró el hijo, el primer piso lo compró el hijo mío, Juan Carlos, el santo. Y me dice, papá, yo voy a conseguir una propiedad, pero que sea con planchita encima, para que usted haga su vivienda arriba. Hace veintipico de años, imagínense. Todo esto lo he hecho yo, todo. Inicialmente se hizo pues como la compra de la terraza, lo que llamamos el aire. Luego con cada liquidación, cada año se hizo tamales, se hizo rifas, se hizo almuerzos para poder hacer lo que es el coco que decimos. Ya luego el techo, pues por préstamos. Y bueno, ahí se hizo lo que se pudo mientras. Ya hasta que medio se terminó. Ya quedó así en obra negra. Y ya estamos habitando pues en ella. Estuve abajo en el... Haciendo una vuelta en el municipio, subí, pregunté allá y me atendieron lo más de bien en la oficina. Sí señor, tal cosa. Y a mí me dijeron, vea, suba al cuarto piso. Y llegué y ya la niña me atendió también y todo eso. Y me dijeron, ¿qué tenía que hacer? Y ahí mismo me vine y me puse las pilas. Llevé todos los papeles que me siguieron. La expectativa que tenemos es, pues, terminar la revocada, el piso, que está en obra negra. Y estamos muy llenas de expectativas. Si me sale el subsidio, que yo tengo fe, lo invertiría en revoque, en el piso, las escalitas para subir. Yo creo que esto cambiaría la vivienda, pues, totalmente, porque ya se vería, físicamente se vería más bonita. Sería más fácil para lo de la limpieza y todo el cuento. La llamada me la hicieron el 4 de junio, como a las 4 y media de la tarde. Estaba sentada almorzando cuando me llamaron, pues, y me dieron la maravillosa noticia de que había salido beneficiada con el subsidio de mejora de vivienda. Fue algo maravilloso. Gracias a Dios, pues, salimos favorecidas y ya vamos viendo el cambio que se le va hecho a la vivienda. Cuando llegó ese carro con todo ese material, pues, imagínate, yo cuándo en mi vida hubiese podido comprar esto. Hubiera tenido que esperar muchísimos años para hacer esta mejora. Y el municipio nos da este maravilloso regalo, porque esto es invaluable para nosotros. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Y hubiese tenido que trabajar más o menos 10 años sin gastarme un peso de mi liquidación para poder hacer esto. Y esto lo logramos en muy poco tiempo, entonces, maravilloso. Ave María, como lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Oiga, hombre, qué alegría me da cuando me dieron. Que él me entregó el cartoncito azul. Ave María, bajé, los felicité, al señor alcalde, al honorable consejo, a todos los que pusieron el granito de arena para darme esta felicidad que tengo hoy. A simple vista, pues, se ve el cambio tan grande que tuvo la casa, porque, pues, ya se ve más iluminada, el piso es mucho mejor para la limpieza, ya podemos caminar descalzas, nos sentamos a comer en el piso para disfrutarlo. Todo ha sido maravilloso, muy, muy, muy rico todo lo que nos ha sucedido con el municipio de Itagüe. El cambio, ave María, del día a la noche, de la noche al día, hágase de cuenta, de la noche al día. Lo que más me ha gustado es el piso. ¿Para qué? Y el revoque, todo, porque trabajan muy bien. ¿Para qué? Que se postulen, que si ven o escuchan, que hay unas convocatorias que lo hagan, recojan la documentación, no es difícil y vale la pena. Es posible, todo esto es posible y gracias al municipio de Itagüe por estas mejoras, porque de verdad que estamos súper seguros. Súper agradecidas con la alcaldía y las personas que hicieron posible todo este proyecto para nosotros. Ave María nos cambió que, tanto que, vea, yo hasta estaba depresivo y con esto me estaba aliviando. Porque yo, imagínense, yo me acostaba viendo esos sabores pelados. Y a mí me dijeron, ¿qué? El especialista en... Es que me imaginaron un muro blanco, pero ya no me lo voy a imaginar. Es una realidad. ¿Qué tengo? ¿Cómo no me voy a curar más fácil? Si ya no necesito imaginarme nada. ¿Por qué? Por el bien que mi municipio me hizo a mí. Alcalde, y es que nos quedamos nosotros en el espíritu deportivo de los Juegos Olímpicos. Y esa es otra noticia que tenemos para los itagüiseños esta semana. Háblenos, ¿qué tiene para contarnos en materia deportiva? Una de las disciplinas que tenemos en Itagüí es el BMX, que ya cumple 25 años de fundado el club y la Copa. Y por eso, el fin de semana anterior, se hizo la Copa Departamental desde Itagüí, donde participaron una gran cantidad de clubes y seguimos fortaleciendo. Le hicimos la adecuación a esa pista para poder que haya competencia departamental y así seguir fortaleciendo para que el próximo año Itagüí sea la sede de los departamentales. Y es que contamos con más de 400 corredores, alcalde, todos los clubes deportivos de Antioquia y también deportistas del departamento de Caldas y Santander. Veamos la nota. En este evento contamos con la participación de varios departamentos divididos en 34 categorías, edades comprendidas desde los dos años, que son los semilleros y miniriders, hasta la categoría Open. La Copa contó con una participación aproximadamente de 500 deportistas, siendo este un evento que nos da ranking a torneos nacionales e internacionales. Desarrollamos en la pista panamericana de la ciudad de Itagüí la Copa de BMX Alcaldía de Itagüí. Esta copa la realizamos en articulación con la Comisión Antioqueña de Bicicross, la Alcaldía de Itagüí y el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, donde promovimos la reactivación de nuestras disciplinas deportivas y, en este caso, el Bicicross, donde tuvimos una integración de la familia con el acompañamiento que brindaron a todos los deportistas. La jornada fue desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde tuvimos gran acogida y gran entusiasmo de tanto los deportistas como los padres de familia. Desde el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes de Itagüí, estamos trabajando para seguir brindándoles oportunidades a todos los deportistas en nuestras distintas disciplinas. Alcalde José Fernando, contémosle a la audiencia qué es el CTPI que se acaba de entregar a nuestra ciudad como parte de la Estrategia de Convivencia Ciudadana. Lusa, el CTPI es el Centro de Traslado por Protección de Itagüí. Es el tercero que se crea en el departamento para fortalecer y cuidar lo que tiene que ver con el Código de Policía. Cuando hay una infracción en materia de espacio público o de violencia intrafamiliar, cualquier persona que esté en situación de droga, de alcoholismo o de exaltación, será trasladado a este espacio hasta por 12 horas. Y allí le garantizamos los derechos, lo vamos a cuidar, no solamente de su integridad física, sino también mental, porque puede estar en cualquier condición a esas personas. Estará la personería, estará Derechos Humanos, la Policía Nacional funcionará 24 horas con circuito cerrado de televisión y garantizamos el derecho, el cuidado a estas personas mientras vuelven a su normalidad. Veamos entonces la nota donde conoceremos este importante espacio que se ha diseñado para cuidar la vida de los itagüiseños. En cumplimiento en lo ordenado por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Itagüí puso en funcionamiento el Centro de Traslado por Protección, un nuevo espacio para proteger la vida y la integridad de las personas que por disposición legal están en riesgo o ponen en riesgo la vida de otros ciudadanos. Tener de manera transitoria a una persona hasta por 12 horas para evitar agresiones, personas que estén o en situación de alcohol, de droga o que hayan generado violencia tanto al interior de una vivienda como en el espacio público hacia otras personas. Es decir, esto es para proteger la vida de la comunidad itagüiseña que esté yendo en contravía del Código Nacional de Policía. Uniformados de la Policía Nacional podrán trasladar a personas a este centro en los siguientes casos. Cuando deambule en estado de indefensión. Cuando deambule en estado de grave alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental. Cuando deambule bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas o tóxicas. Cuando esté involucrado en riña. Cuando presente comportamientos agresivos o temerarios. Cuando realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad o la de terceros o esté en peligro de ser agredido. Es para erradicar estos brotes de violencia como es la violencia de género, la violencia intrafamiliar, las agresiones, las riñas, los escándalos. La personería municipal cumple la tarea establecida en la ley 1801, manual de convivencia, con el fin de que salvaguardemos las garantías procesales que a ellos se les debe dar al momento de ser trasladados para proteger su integridad física. Si, en materia de seguridad, el municipio de Itagüí, que hace parte de los 10 municipios del área metropolitana, está en reducción de los delitos a comparación a otros municipios de aquí, del área metropolitana del Valle Aburra. Bueno, y hablemos ahora del ADN, alcalde, de la creación de la nueva área de desarrollo naranja en Itagüí, que es un importante logro para el comercio de nuestra ciudad y para la construcción de las oportunidades que se han prometido durante su gobierno. Luza, es una de las campañas que hicimos para acompañar al sector empresarial. Es la única ADN en el país para el sector empresarial, especialmente en el sector textil y todas las empresas 4G. Vamos a reducir los impuestos a las empresas que lleguen a la ciudad de Itagüí y se instalen en la vía de la moda. Un espacio de más de 25 hectáreas que podrá seguirse fortaleciendo como un sector empresarial. Y las nuevas empresas para desarrollos tecnológicos, para todo lo que queremos de seguir fortaleciendo Itagüí como una ciudad empresarial. Y es que logros como este siempre se alcanzan de la mano de otras entidades y también gracias a la gestión departamental y nacional a la que Itagüí se ha dedicado en los últimos años. Así es Luza, el Honorable Consejo nos aprobó ese proyecto que le presentamos por unanimidad y articulados con el Gobierno Nacional que siempre han estado acompañando a la ciudad de Itagüí, a la Cámara de Comercio, al sector empresarial, porque nosotros tenemos el Consejo Empresarial que es el que nos asesora en todo lo que tiene que desarrollarse en políticas de desarrollo económico. Y esta es una gran noticia para el sector empresarial y para la generación de empleo en la ciudad de Itagüí. Veamos la nota. En Itagüí tendremos Área de Desarrollo Naranja. Seremos la primera ciudad de Colombia en tener un ADN con enfoque económico y sostenible, integrando a diseñadores, confeccionistas, emprendedores y artistas, a infraestructuras y equipamientos culturales que potencien el desarrollo económico del territorio. El Área de Desarrollo Naranja de Itagüí consta de 24.9 hectáreas. Es una de las áreas de desarrollo más grandes del país, de las 42 que hoy existen. Adicional, es la única que tiene esa vocación productiva y de exportación. Con estas características estamos buscando nosotros potenciar el sector del centro de la moda en todo el tema productivo, trabajar articuladamente con los empresarios, con el Estado, con la educación. Y es que hay unos beneficios tributarios que el Gobierno Nacional hoy otorga gracias a la estipulación de estas ADN. La propuesta fue aprobada por el Consejo Municipal de Itagüí e incluirá alrededor de 26 códigos SIU, Clasificación Industrial Internacional Uniforme. Entre ellos se destaca la confección, el diseño de modas, la hostelería, el turismo cultural y la gastronomía como actividades que generarán dinamismo a la economía creativa de nuestra ciudad. En el supercentro de la moda tenemos espacio para todos. Tenemos áreas de servicios, lugares para comer y disfrutar un rato en familia, tenemos marcas para comprar ropa y demás y también tenemos oferta para las empresas que quieran establecerse y desarrollar sus plantas productivas internamente. La invitación es a que los empresarios que deseen formar parte de este nuevo reto como centro de la moda vengan a formar parte de nuestra industria y ayuden a nuestro crecimiento. Los beneficios que van a traer van a ser menores cargas impositivas y obviamente van a ayudar al crecimiento y a la empleabilidad. Consideramos que el ADN es una huella muy importante que debe tener la ciudad de Itagüí, ya que ayuda primero a los grandes alivios tributarios que van a tener los empresarios en toda la vida de la moda. Segundo, a que lleguen buenos inversionistas, a que apoyen toda la economía, que sean representantes y padrinos de los otros comerciantes que es lo que necesitamos, que nos podamos integrar a través de mesas de trabajo, mesas sectoriales, donde los productores, comercializadores, el comercio informal se integre y seamos una carta de presentación a nivel nacional e internacional donde podamos atraer muchos turistas. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad como representantes de los comerciantes para que el ADN sea único en el municipio de Itagüí y seamos reconocidos en gran parte del mundo. Hola, soy Mariano Escobar y bienvenidos a NotiAventuras. El día de hoy nos encontramos en el Cerro de las Luces, hogar de los recuerdos Zona Norte, donde aprenderemos la historia de las cometas. Así que vengan, acompáñenme. Alexander, ¿en qué consiste este proyecto que estamos viendo el día de hoy? Mariana, esta es una de las tantas actividades que tenemos dentro del mes del adulto mayor y quisimos tener un espacio, un encuentro intergeneracional, donde los adultos mayores compartieran con sus miembros de su familia, incluyendo sus nietos. El requisito para pertenecer y para ser parte de estas actividades es que los adultos mayores se inscriban a la oferta institucional y que hagan parte del hogar de los recuerdos. Juan Pablo, cuéntanos un poco de la historia de las cometas. Claro que sí, Mariana. Mira, la historia de las cometas data de la antigua China, en el momento en que en los campos de arroz, los agricultores con sus sombreros de paja y respecto con el viento, sentían que el sombrero les jalaba y vieron la necesidad de generarle unos tirantes al sombrero. Entonces, en ese momento, se crea como la idea de buscar algo para que vuele y con ello se crearon las cometas. ¡Wow, Pablo! Súpera esa información. Ahora cuéntanos con qué materiales se hacen las cometas. Hoy en día tenemos un montón de materiales los cuales podemos utilizar para las cometas, tales como la tela, esta tela se llama antifluido, también tenemos plásticos de alta densidad como son las cometas que estamos haciendo en este momento y siempre buscamos los materiales más ligeros para construir las cometas. Y Pablo, cuéntanos, ¿cuál es el mejor clima para volar una cometa? Marí, indudablemente lo único que necesitamos es que el cielo esté despejado y tengamos sol. Omar Gallo es un poeta y escritor. Yo nací un 7 de enero de 1960 en Medellín, pero al siguiente día, el 8 de enero, me trajeron a vivir a Itagüí. Son más de 60 años en Itagüí. Profesor de la Casa de la Cultura hace 19 años, un amante de lo natural, de lo bueno, de lo bello. Aparte de la poesía, me gusta mucho la fotografía. Me encanta caminar, yo creo que es una de mis actividades preferidas, caminar sobre todo por las calles de mi municipio de Itagüí. He publicado seis libros de poemas. Contar hasta uno, versos cortos, Ética para los sueños, Devorador de sombras, Palabras de sol, El libro dorado de las pretensiones, Sobresaltos. En Itagüí he recibido varios reconocimientos por el proceso del taller de escritores, El sueño del árbol. Y los más importantes, Recibí el Jorge Robledo Ortiz, Engrado Plata, De la Asamblea Departamental. También recibí el honor de ser, Por el Congreso, Ser declarado caballero de la poesía. Pero estoy a punto de recibir, El Luis Tejada Cano, En el municipio de Barbosa, Y el sueño del pino, Que es un reconocimiento nacional literario, En el municipio de Yarrumal. Yo me inspiro en muchas cosas del entorno, En temas o situaciones como la muerte, La violencia, La soledad, La tristeza. La mujer también ha inspirado mucha poesía en mi vida. Tan triste, Cuando estés sola en tus quehaceres, Y ya muy triste sigas buscando, En esas sombras que se van lejos. No te entristezcas por estar simple, Que así sea en sueños, Yo te visito, Y en un tibio gajo, De esa nostalgia, Yo siempre habito. Mi mayor sueño es, Ganar uno de esos tres premios, Que es el Reina Sofía, El Princesa de Asturias, Y el Cervantes. He vivido 60 años en Itagüí, Y he aprendido a reconocer lo que tengo en Itagüí, Lo hermoso que es Itagüí, La maravillosa gente de Itagüí, Y gracias a Dios he podido aportar al proceso cultural y literario de Itagüí. O sea, aquí he hecho vida, Aquí he hecho literatura, Aquí he hecho paz, tranquilidad, Y aquí está lo que amo mi familia. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sección Orgullo Empresarial, Desde Algamar, Una de las empresas más representativas de nuestra ciudad, Alcalde. Así es, Lusa, Estamos en la zona industrial Los Naranjos, Y nos acompaña el gerente, Juan José García. Juan José, Gracias por invitarnos a usted, A todo el personal, Pero nos gustaría que fueras tú quien contara, ¿Qué hace la empresa en la ciudad de Itagüí? Bueno, Alcalde, Lusa, Muchas gracias por la invitación, Algamar es una empresa dedicada a la fabricación de muebles para el retail, Supermercados, Tiendas de centros comerciales, Algunos restaurantes, Y todo lo que alguien necesite para promocionar sus productos. Gerente, ¿Cuándo empezó la empresa? ¿Cómo iniciaron? ¿Y cuánto tiempo llevan en Itagüí? Alcalde, Lusa, Algamar tiene más de 50 años, Es una empresa familiar, Empezamos primero con productos de alambre, Hacíamos las parrellas para las arepas, Cosas para el hogar, Y cuando nació el éxito, Los dueños del éxito nos llamaron, Nos dijeron, Venga, ¿Usted será que es capaz de hacernos todo esto que necesitamos por dentro? Y así empezó pues toda esa ruta histórica de Algamar, En la fabricación para el retail, Y muy desde sus inicios, Consiguieron el terreno aquí en Algamar, Prácticamente construyeron la bodega con sus propias manos, Y ya llevamos pues 50 años en el municipio de Itagüí, Todos hemos sido testigos de la transformación de Itagüí, De los problemas que se vivieron en Itagüí hace muchos años, Con los temas de seguridad, De delincuencia, Todas estas problemáticas han disminuido considerablemente, Y ya es una zona mucho más tranquila, Los trabajadores vienen pues con tranquilidad a su lugar de trabajo, Hemos sentido siempre el apoyo de las alcaldías en el desarrollo de nuestro personal, Y vale la pena notar pues que el 70% de nuestro personal es del municipio. Cuéntenos, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo pasamos de la materia prima a todo lo que estamos viendo acá? Lo primero es que nosotros pues somos una compañía de diseño, Entonces recibimos la necesidad de nuestros clientes, De cómo quiere ver su punto de venta, Su supermercado, Qué es lo que le quiere transmitir a sus clientes, Y nuestros diseñadores le hacen una propuesta gráfica, Y ya de ahí pues nosotros contamos con materiales en acero, En madera, Hasta en plástico, Y podemos hacer una infinidad de muebles, Les hacemos su muestra, Y si al cliente le gusta, Pues ya procedemos a producir todo su almacén, Y entregamos instalado el almacén al cliente, Para que ya esté básicamente listo para vender, El proceso lo podemos simplificar en tres operaciones importantes, O cuatro mejor dicho, El corte, Porque compramos tanto el acero como la madera, Como tú bien dices en láminas, Entonces van a máquinas especiales donde ya se hace corte por computador, Después del corte pueden ir el doblado en las láminas, O el ensamble de carpintería, La pintura y el armado final, Que es en la zona donde estamos, Donde ya queda el mueble totalmente listo para su despacho, ¿Y cuánto tiempo puede pasar en todo ese proceso? Normalmente nosotros el tiempo de fabricación está entre ocho y diez días, O sea, Desde que empezamos a fabricar hasta que terminamos, Eso no significa que entreguemos todo en ocho o diez días, Porque la planta tiene una cola de producción de los pedidos que llegaron antes, Pero desde que la materia prima empieza su proceso, Hasta que sale, Generalmente son de ocho a diez días. Lusa, Yo sigo muy contento, Siempre que vengo a una empresa, Pues la calidad de las personas, Pero sobre todo, Esa gran cantidad de empresas que tiene nuestra ciudad, Y la variedad de productos que encontramos en ella, Juan José, Este es uno de ellos, O sea, Aquí puede venir desde el pequeño comerciante, Hasta el gran empresario, Y pedir diseños específicos, Contemos un poco al respecto. Sí, Efectivamente nosotros atendemos clientes tan grandes como el éxito de uno, O clientes pequeños de supermercados en los diferentes barrios de la ciudad o en Itagüí, Somos puertas abiertas para todos, Y a todos les ofrecemos sus soluciones a la medida. Juan José, Eso quiere decir que si yo voy a poner un negocio pequeño, Una miscelánea, Una papelería, ¿Puedo venir acá y mandar a hacer solamente un mueble? Sí, Claro, Desde un mueble en adelante, Generalmente te vamos a asesorar en cuál va a ser tu punto de pago, Qué productos vas a exhibir, Y qué muebles vas a necesitar, Entonces ahí ya arrancamos y te hacemos un puesto de pago, Te hacemos una góndola a la medida, O te hacemos un exhibidor textil, Lo que necesites de acuerdo a tus necesidades. Juan José, Ahorita hablaba del 70% de los empleados que son de Itagüí, Pero ¿Cuántos empleos generan estas dos bodegas tan grandes aquí, En la zona industrial de los Naranjos? En este momento somos 300 personas, Y hemos llegado a tener 350 o 380, En la época del pico de producción, Que generalmente es de octubre a diciembre. Juan José, Nos contaste quiénes son los clientes a nivel nacional, Pero sabemos también que la empresa exporta, ¿Cómo ha sido ese proceso de exportación? ¿Y a qué países están llegando estos productos hechos por itagüiseños? Sí, nosotros aparte de que tenemos gran presencia nacional, Y somos capaces de instalar un supermercado en cualquier rincón de Colombia, También tenemos clientes en el exterior como Peiles, En este año le hemos hecho despacho a Peiles, A Guatemala, Guyana, Y Paraguay, Tenemos clientes especiales en Costa Rica, Y en Panamá también hemos tenido algunos clientes, Y en este momento vamos a empezar una relación comercial, Con un supermercado en Ecuador. Alcalde, ¿Usted se había imaginado antes de empezar esta sección, Que las empresas itagüiseñas tenían tanta relación con otros países? O sea, Por eso creamos esa dirección de desarrollo económico, Porque es muy importante ese relacionamiento con el sector empresarial, Y que nos ayuden a generar empleo, Y también los impuestos que pagan. Juan, Otra pregunta adicional, Y es los programas de responsabilidad social, ¿Qué tiene Algamar con los empleados y con el tema ambiental? Bueno, Con los empleados pues tratamos de tener, Estamos muy enfocados en el desarrollo de los empleados, En el apoyo a su educación o la educación de sus familias, Y es nuestro foco principal actualmente. En el tema ambiental, La gran mayoría de nuestras materias primas son reciclables, La madera, El metal, Todo pues tiene sus procesos de reciclaje, Y en este momento estamos muy enfocados en la disminución del consumo de energía. Hicimos todo el trabajo de reemplazar la iluminación por iluminación LED, Y logramos con empresas públicas, El certificado de que el 100% de nuestra energía proviene de recursos renovables. Juan, Queremos agradecerle a usted, A todo el equipo de trabajo, La invitación, La acogida a la empresa. No, Gracias a ustedes por la invitación, Muy importante estos espacios para las empresas, Para darnos a conocer, Y siempre bienvenidos. A ustedes invitarlos a visitar el sitio web, Las redes sociales de esta compañía, Que aparecerán en pantalla, Y recuerden, Si necesitan exhibidores, Góndolas, Todo tipo de mobiliario empresarial, Pues Algamar está ubicado en nuestra ciudad, Y es la solución a esa necesidad. Y ustedes y nosotros, Tenemos una cita la próxima semana, Para seguir conociendo más de Itagüís, Ciudad de Oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!